Y bueno, nosotros creemos que la legislatura de Río Negro por unanimidad va a votar este proyecto. Esperemos que sea así e invitamos a todos los legisladores a que cumplan con este sentimiento de muchos compañeros que pretendemos resarcir y reconocer esta injusta situación que nos tocó vivir. Ayer se hacía hincapié en el reconocimiento hacia aquellos 700 compañeros que lamentablemente no van a poder ser tocados por los beneficios que ahora acordarán. Sí, afirmativamente nosotros en una avanzada de los acuerdos, lo que es el diálogo, lo que es importante del diálogo, en este proyecto de ley se reconoce los derechos habientes, es decir, aquellos familiares que con solo hecho demostrar el grado de consanguinidad con el compañero fallecido puedan acceder a este dinero y en algunos casos a poder recuperar en todo caso la pensión a aquellos compañeros o compañeras que no están percibiéndola. Gracias. 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 Gracias.